Saludos, soy Felipe Gómez Martínez, me encuentro en el Estadio Pedro Montañez en la ciudad de Calley, donde básicamente aquí funge este local como una alcaldía, una alcaldía concentrada, todos los servicios, también incluyendo lo que tiene que ver con FEMA. Ustedes van a notar algo interesante aquí, es que obviamente en Calley, como en la gran mayoría de los pueblos de Puerto Rico, no hay servicio de electricidad como tal. Está funcionando aquí con generador, pero al no haber servicio de electricidad, pues los sistemas electrónicos de computadoras no están funcionando. Y lo que se ha ingeniado aquí es regresar a los tiempos antes de las computadoras, que es aprovechar y utilizar lápiz, bolígrafo, marcadores y papel, para poder delinear cómo está funcionando todo el proceso de reconstrucción de la ciudad y también de la prestación de los servicios y de ayuda a las gestiones diarias que los ciudadanos realizan. Y le voy a pedir al alcalde Rolando Ortiz Velázquez, ¿verdad? Pase por aquí, alcalde, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, han tenido que regresar a los tiempos de lápiz, marcador, bolígrafo y papel. Deme una descripción de cómo es que funciona esto, porque personalmente lo considero sumamente interesante. Bueno, mira, nosotros partimos de un principio muy importante, que tenemos que tener transparencia, tenemos que ser equitativos y hay que ser justos. Y pienso que el que la gente entienda lo que está pasando y cuál es el curso a seguir es fundamental. En esta pantalla tú puedes ver las noticias que nosotros creemos que la ciudad debe conocer. Aquí estamos las noticias de hoy, los programas que el gobernador ha hecho disponibles, la manera en que FEMA va a atender ciertas peticiones. Aquí tenemos un análisis de cómo se va a recuperar el sistema eléctrico de la ciudad, cómo se llegan las energías desde Aguirre a sus situaciones eléctricas. Aquí tenemos la situación de Mogote, Nueva Guinea, Ajome Alto, el CONSAP y la sección de las autoridades eléctricas. Pero antes de pasar a otro, porque la electricidad es sumamente importante, ¿ustedes lo que le dicen aquí a las personas es, para que haya luz en calle tiene que pasar primero esto? ¿En este caso sería qué? En primer lugar la gente nos pregunta, mira, ¿por qué el hospital ya está energizado? Bueno, está energizado porque primero es un hospital, hay vidas en peligro, y se trajo un cable de 8.500 voltios, de 36.000 voltios, perdón, hasta Mogote, que es la subestación eléctrica. La aspiración es que podamos tener una línea directa de 115.000 voltios que viene desde Aguirre, y cuando eso pase se energiza a la estación de Mogote, que todo el mundo la conoce, y de ahí adelante se va a seguir reenergizando la ciudad. Por ejemplo, acá, si llega la luz a Mogote, de ahí podría llegar entonces... Podría llegar a la CONSAP, a Nueva Guinea, a Ajome, y cada uno de estos sectores, por ejemplo Nueva Guinea, pues llegaría a los centros comerciales, a la organización, a Ponte, a Valle Alto, a Cantera, a Pasto Viejo, así por así por cada uno de los sectores. Entonces, ¿cuánto al agua? El agua, pues el porcentaje de personas que tienen agua aquí en calle. Bueno, pues mira, es importante señalar que la mejor manera de verlo es cuántos barrios de 22 barrios tenemos. Vamos a ver, nosotros tenemos 22 barrios, solamente tenemos 3 barrios con agua, aunque tenemos más comunidades que tienen agua, no tenemos barrios completos. Nosotros tenemos 4 fuentes donde se recibe el agua, que es el río Chiquito, que atiende bajo el sistema de instrucción de agua de Farallón, tenemos el agua de Carite, Río La Plata y el Pozo Bauxá. El Pozo Bauxá es el pozo que recibe agua a la comunidad de Pasto Viejo, La Lapa y otros sectores de la parte alta. El río La Plata, pues ayuda a que el tanque de agua del millón, como le llamamos nosotros acá, que está en la planta urbana, le pueda distribuir agua a Cercadillo, a La Lapa, a Pedro Ávila, que en este momento por tener problemas de electricidad no está llevando agua. Entonces, ¿los puntos rojos es donde se supone que haya un generador y no lo hay? Los puntos rojos son lugares donde necesitamos generador, lo hemos solicitado a FEMA, no nos la hemos podido proveer, hemos ido al mercado para comprarlo, solamente hemos comprado dos, y esos dos que hemos comprado los estamos instalando el día de hoy. Entonces, ¿de los barrios que tiene Calleis, cuáles no tienen servicio de agua? Bueno, solamente tienen servicio de agua el barrio Rincón, el barrio Montellano, el barrio Pueblo. Los demás tienen agua de manera ininterrumpida o parcial. Ahí puede que tengamos un barrio que tiene un 90% de agua y otro barrio que tiene un 75% de agua. En general, yo te diría que Calleis está como un 50% de agua. Estamos trabajando y estamos bien agradecidos del esfuerzo que han hecho los compañeros de trabajo de la Autoridad de Cultura y Alcantarillado, pero aspiramos a más porque el agua es esencial. Sobre la distribución de alimentos, que vamos entonces con la pancarta por acá, acá también entonces las personas pueden monitorear cómo ha marchado ese proceso. Bueno, mira, la distribución de alimentos es por sectores, es por líderes. Nosotros hemos hecho una convocatoria a que cada sector tenga un líder. Cada calle tenga un líder. Ya tenemos más de 200 líderes que han venido, vienen a este lugar. Nosotros le decimos cuál es la fecha de distribución de los alimentos. En el otro extremo, más allá, tenemos las planillas que se llenan para que la gente pueda contactar a las familias que necesitan el alimento. Y con ese líder se le entrega la compra, el agua que va a llegar a cada una de las casas. A ver si entiendo. En cada calle, usted le ha pedido a los callianos que voluntariamente alguien se ofrezca para hacer, como quien dice, el enlace entre los residentes de esa calle, sus necesidades y el municipio para tramitar entonces la respuesta a esas necesidades. Sí, a ese programa le llamamos un líder por calle. La meta es que nadie se acueste sin comer, que nadie se acueste sin tomar agua y que los encamados, a las personas con necesidades puedan ser atendidas. Gracias a eso, más de 200 líderes durante la semana pasan por aquí, llegan a nuestro centro de distribución de alimentos y de agua y de aquí se mueven a las comunidades a llevar los alimentos. Alcalde, usted resolvió el problema de la basura, pero los escombros siguen ahí. Tenemos un centro de monitoreo de la basura. Gracias a eso, a la semana ya teníamos la basura doméstica recogida. Tenemos un problema bien serio con la distribución, con el recogido de los escombros en material vegetativo. Habíamos contratado al Cuerpo de Ingenieros, hemos tenido problemas de comunicación con las compañías que el Cuerpo de Ingenieros contrató y estamos retomando el modelo antiguo, que es que el municipio se va a hacer cargo del recogido de esos escombros. Tenemos un serio problema en comunidades que no tienen el recogido de los escombros vegetativos al día y se ha acumulado dramáticamente ese material y es peligroso para la salud y para la comunidad. Le estamos requiriendo al gobierno federal, a través de FEMA, que atienda la situación y que nos pueda ayudar a corregirlo. Usted entonces coincide con el gobernador en el sentido, claro, en áreas diferentes, pero el Cuerpo de Ingenieros parece que está dos, tres, cuatro, cinco pasos atrás. Pienso que en unas áreas están colaborando eficientemente, en otras están muy atrasados, especialmente en el área del recogido de los materiales vegetativos en los centros de acopio. El centro de acopio comunitario ya hoy es una amenaza a la salud de la familia. Es una amenaza tan grande como la del huracán. Si la amenaza del huracán representaba que íbamos a perder vida por las fuerzas de la lluvia y de los vientos, aquí podemos perder vida por la contaminación que produce el centro de acopio. ¿Hay dónde disponer, llevar ese material vegetativo? Es lo que no entiendo, porque ellos están hablando de que el campamento de Salinas no le ha dado la autorización al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de disponer de ese material en ese lugar. Entonces, ¿cómo es posible que no lo puedan disponer en el campamento de Salinas y lo tienen ya establecido en una comunidad afectando a la familia y la salud de la familia? Entonces, regresando acá a los servicios que se están ofreciendo, también debo entender que se le ayudan a los ciudadanos a tramitar su reclamación de FEMA, también a hacer algún tipo de gestiones ciudadanas. Pues en el centro que tenemos al lado de acá, a izquierdo, no solamente atendemos los reclamos de FEMA, sino también si la persona necesita sacar la licencia de conducir, el certificado de buena conducta o cualquier otro documento que necesite que se pueda conseguir a través de Internet, gracias a una señal de Internet de satélite de alta velocidad, en este lugar la podemos ayudar, así como también le ayudamos a hacer las llamadas que tengan que hacer para FEMA. Bueno, incluye incluso esta zona hasta un cuarto de lactancia y un centro de almacenamiento de leche materna. ¿Ustedes dan comida aquí? Estamos dando comida a 1.200, 1.600 personas diariamente vienen a desayunar, almorzar y a cenar. Comida caliente ya es algo que se ha hecho típico en la comunidad. Ya estamos pensando cómo eso se puede ir moviendo, porque sabemos que podría afectar la actividad económica del centro urbano, a los comerciantes que se dedican a ofrecer esos servicios a la comunidad. Bueno, muchas gracias al alcalde de CAI, Román de Artín Velasque, por darnos la información, que como ven, él mencionaba estos servicios aquí, las personas vienen y las gestiones que tengan que hacer, en la medida que se les pueda ayudar, ¿no? Se les asiste. Y acá en esta especie de alcaldía concentrada, en el Estadio Pedro Montañez, han tenido por necesidad forzosa, por el problema de energía eléctrica y tener que regresar a los tiempos del bolígrafo, del lápiz, del marcador y del papel para poder organizar todo el proceso de prestación de servicios. Esa es la situación que hay acá en el municipio de Calle y en lo que tiene que ver con, entre comillas, la alcaldía. Felipe Gómez Martínez para Noticias 24.7. Gracias.